en distintas materias y que uno sea capaz de saber si son de derechas o de izquierdas o de extrema derecha, de extrema izquierda, de extrema centro o de lo que sea sería algo absolutamente beneficioso para nuestro país y estoy también convencido que sería absolutamente beneficioso para la salud mental de la población de nuestro país por lo tanto, el doctor joven y más gracias a todos muchísimas gracias, no puedo quedar más de acuerdo